...de tema, vamos a ver específicamente cómo está el río Paraná, superando el metro ya sobre el puerto de la ciudad de Paraná, pero qué es lo que está pasando en la ciudad de Santa Fe, desde el paro allí en la costanera, Joana Peltzer, a quien le damos la bienvenida, trabajando en vivo desde allí. Joana, ¿cómo estás? Buen mediodía para vos, contanos. Buen mediodía para vos, Paola, y para toda la audiencia, el equipo allí en Estudios. Aquí estamos nosotros, llegamos a la ciudad de Santa Fe, como decías vos, uno de los temas de estos últimos días, por supuesto, es la sequía, el río y todo lo que está pasando en nuestra naturaleza. Bueno, nosotros llegamos justamente aquí a la ciudad de Santa Fe para mostrarles un poco qué es lo que está pasando con el río. Sabrán ustedes que venimos teniendo un comportamiento bastante dispar en el río, y ahora nuevamente comenzó a subir un poquito. Este es el panorama, aquí nosotros, como decías vos, estábamos en la zona del mirador de Santa Fe, donde está el faro, y estamos mostrándoles lo que pasó y está pasando con la laguna Setúbal. En el puerto de la ciudad de Santa Fe, el río Paraná hoy está midiendo un metro cincuenta y cuatro, pero si nos remontamos hace nueve, diez días atrás, medía tan solo treinta y dos centímetros. Eso que provocó, que aquí en la zona de la laguna Setúbal, donde estamos nosotros mostrándoles, obviamente que el nabajante se veía muchísimo más, estaba todo un poco más seco, un poco más chico, y sobre todo había cambiado, y vos recordarás, Paola, el paisaje en la zona de Los Pilotes, donde estaba el viejo ferrocarril, donde pasaba el viejo ferrocarril. Esta zona que estaba enfocando mi compañero Pepe Rocha en este momento, estaba lleno de camalotes, lleno, 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 de una manera tal que la gente que, por ejemplo, tenía lanchas o hacía deportes náuticos también, estaba en la zona de la costanera Néstor Kirchner, que es donde justamente estamos enfocando en frente. Con este repunte que se dio en los últimos días del río Paraná, que obviamente tiene una consecuencia, primero de las lluvias que se dieron en el Alto Paraná, en la zona de Brasil, que eso provocó que después la represa Itaipú tenga que abrir las compuertas justamente para dejar pasar el agua y demás. Todos esos diferentes hechos que fueron ocurriendo en los próximos y en los últimos días, dejaron que obviamente se comience a repuntar el río Paraná y que empiece a cambiar este paisaje del que les estaba diciendo. Ese repunte hizo que esos camalotes, que estamos viendo, y puedan seguir su camino, por supuesto, río arriba. Entonces ha cambiado un poco la situación en estos momentos y eso es lo que nosotros queríamos mostrarles, que ya las personas se ve un poco más de movimiento en el río. Hoy temprano, cuando estábamos ahora, bajó un poco el movimiento en la zona, debido obviamente al calor que está haciendo en estos momentos en la capital de Santa Fecina. Tenemos unos 33 grados más o menos y unos 35 de sensación térmica. Está picante estar en estos momentos aquí afuera. Bueno, nos estaba Joana brindando un panorama, no solamente del nuevo paisaje de la Laguna Setúbal, sino también lo que está ocurriendo con el río Paraná, sobre el puerto Santa Fecino, con más de un metro y medio. En tan solo nueve días hizo un repunte bastante considerable, teniendo en cuenta la altura de hace algunas semanas nada más. Y a esta hora, con algo más de 33 grados, allí en la vecina capital, algunas de las personas que están disfrutando también de las playas. Ahí estábamos viendo parte de la costanera oeste, siendo ocupada por santafesinos, y algunos turistas también que desean, con este calor, seguir disfrutando las playas. En algunos minutos vamos a retomar el contacto con nuestro móvil.